Vamos Mishita Ya te dije que no caras No seas necio No me voy a ir contigo No seas necio No quiero caras Venga te estoy diciendo Sentate Son 5 horas de caminar para ir al pueblo Si y ahora Vamos No se puede esta cosa Vamos Vamos Tenemos que ir Y ahora que Ya Vamos Carlos Ahí viene tu mujer Ahí viene tu mujer Carlos corre Carlos corre Vamos No, no, no No, no, no Ah No No, no 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 Vamos Vamos ya se puede ir viendo ya viene, ya viene ahora tenemos que ir acuérdate Carlos que no me quiero encontrar Pedro por tu culpa si ya 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 ya